El equipo femenino del Municipal Pérez Celedón se prepara fuerte para enfrentar a su próximo rival en el campeonato de ascenso. Luego de derrotar 13 por 0 a Garavito en el marcador global, las muchachas se retomaron los entrenamientos esta semana con miras a enfrentar al equipo del sector de Osa que será su próximo rival. Las Guerreras del Sur abrirán la serie el domingo 17 de octubre en el Estadio Municipal de San Isidro del General y cerrarán el domingo 24 de octubre en el Estadio Municipal de Osa. Un duelo importante en este deseo de llegar a la máxima categoría.